Los Bravos de Atlanta colocaron al guardabosque Sam Hilliard en la lista de lesionado de 10 días con una contusión en el talón derecho, mientras que el puertorriqueño de Guayama, Eddie Rosario, regresó a la alineación titular. Después de perderse dos partidos por tensión en el tendón de la corva a derecho, Eddie Rosario será titular en el partido de ayer de los Bravos de Atlanta contra el equipo de los Arizona D-Bags. Previo al juego de ayer, Eddie Rosario había conectado 15 cuadrangulares y había remolcado 44 carreras. Hablando de otro puertorriqueño en las mayores, tenemos que a pesar de una productiva jornada el miércoles, el campo corto puertorriqueño Javier Javi Baez está teniendo una temporada discreta en su segundo año con el equipo de los Tigres de Detroit, muy lejos a nivel ofensivo de ser el jugador que en un momento vistió el uniforme de los cachorros de Chicago en las grandes ligas. A juicio de los dirigentes puertorriqueños, Marco Oliveira y Lino Rivera, ese desempeño del pelotero Bayamonés se debe principalmente a Detroit como escenario. Actualmente Javi Baez está bateando para un promedio de 227 con 7 cuadrangulares, 46 impulsadas, 9 bases robadas y 38 carreras en 89 partidos. A pesar de tener al momento el tercer peor promedio de bateo en su carrera en 10 campañas en las mayores, el boricua es el segundo jugador con más carreras impulsadas del equipo de Detroit. Solo por debajo del primera base Spencer Tuckerson, quien lleva 51, lo que deja en evidencia también el poco rendimiento ofensivo del resto del equipo de Detroit. Su promedio de bateo este año es el tercero más bajo en su carrera en las grandes ligas por debajo de las temporadas del 2016 que batió para 169 y en el 2020 que lo hizo para 203. En esa temporada jugó menos de 60 partidos. Lino Rivera reconoció que el rendimiento ofensivo de Javi Baez no se acerca a su etapa con Chicago en el que jugó del 2014 al 2021 y en donde ganó múltiples galardones individuales como el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2016. Con los cachorros tuvo sus mejores promedios de bateo, 2.90 en el 2018 y 2.89 en el 2015. Un factor importante que podría explicar el cambio en el rendimiento de Javi Baez es que los cachorros juegan en la Liga Nacional y los tigres de Detroit en la americana lo que podría estar costándole a Baez en su producción. Javi arribó a los tigres en el 2021 cuando firmó un contrato por seis temporadas valorado en 140 millones. Sin embargo, este acuerdo tiene una cláusula que le permite decidir en el 2024 si continúa en el equipo por un salario base de 25 millones o si vuelve a la agencia libre. Esa decisión de prescindir de sus otros cuatro años bajo contrato será vital para el futuro de Javi Baez pues explorar un nuevo mercado en busca de un mercado grande como mencionó Lino Rivera podría ser la salida de su mala racha pero hacerlo con números discretos en ofensiva podría también redundar en que muchos equipos se muestren escépticos sobre el valor del bolicua en la agencia libre. A pesar de su inconsistencia en ofensiva, Javi Baez sigue siendo el mago que lo ha caracterizado en el lado defensivo. Actualmente cuenta con un promedio de 963 con 44 dobles matanzas y 204 asistencias siendo el décimo mejor campo corto de la liga americana. También suma 12 errores. La exhortación de Marco Olivera es dirigirse a una plaza de las grandes ligas en la que se sienta cómodo. Javi Baez llegó a esta campaña a los mil imparables en su carrera y hasta anoche solo se encontraba a un doble de los 200 y una base robada de llegar a las 100. El equipo de los Tigres a su vez marchaban hasta anoche terceros de un total de 5 equipos en la división central de la liga americana con una marca de 42 y 52 y están 6 puestos por debajo de lograr un puesto en el comodín de dicha liga. En otras notas del béisbol de las grandes ligas el impuesto al balance competitivo podría impactar los planes de los New York Yankees de cara a la fecha límite de cambios, según informó Ken Rosenthal. Citado a fuentes como conocimiento de lo que está pasando en el equipo Rosenthal informó que las negociaciones de los Yankees sobre la fecha límite podrían estar influenciadas por el deseo de mantenerse por debajo del umbral más alto de este impuesto, que son 293 millones de dólares. Se estima que en New York está aproximadamente 1.1 millones por encima de ese límite. 1.1 millones por encima de ese límite. Si bien es poco probable que los Yankees se conviertan en vendedores el club podría buscar deshacerse de algunos salarios para compensar el costo de cualquier adquisición. Ken Rosenthal especula que el equipo podría intentar cambiar a algunos de los jugadores de su roster que serán agentes libres al finalizar esta campaña. Entre ellos se encuentran los dominicanos Luis Severino y Wendy Peralta Isaiah Kirchner y Harrison Bader. Otra posibilidad sería traspasar al venezolano Gleyber Torres bajo control contractual del club hasta el 2024 y darle el puesto de segunda base titular al también venezolano Oswald Peraza. En cuanto a las áreas que los bombarderos del Bronx podrían tratar de abordar en un traspaso se espera que el jardín izquierdo sea la principal prioridad del equipo. Los Yankees han sido vinculados con Cody Bellinger de Los Cachorros y Randall Grinchuk del equipo de Los Rockies como también de Dylan Carlson del equipo de Los Cardenales de San Luis. Cody Bellinger es el más caro de los tres con un contrato garantizado de 17.5 millones por un año con Chicago. Grinchuk está en el último año de un pacto de cinco temporadas y 52 millones mientras que el primer año de arbitraje de Dylan Carlson sería en el 2024. Digan ustedes fanáticos yanquis que me ven que esta noticia yo la doy por ustedes son muchos los yanquistas que me ven ¿Qué usted cree que estará pasando con el equipo de los New York Yankees? ¿Qué es lo que usted cree que va a estar pasando con el equipo de los New York Yankees de cara de cara a esta fecha límite de cambio del béisbol de las Grandes Ligas? Mientras ustedes me responden en esta pasada serie entre New York Yankees y los angelinos de los ángeles el lesionado jugador de los yankees Aaron Judge ha vivido en primera fila la experiencia de Shohei Ohtani lo que ha provocado conversaciones en el dugout entre compañeros de equipo que se han maravillado con la mecánica de la superestrella de los angelinos en el plato. No será ninguna sorpresa si el récord de honrones de la liga americana en una sola temporada es puesta en jaque este mismo año. Esa marca que ha pertenecido a Aaron Judge desde el pasado 4 de octubre del 2022 cuando batió su cuadrangular número 62 para romper la marca previa de 61 cuadrangulares establecida por Roger Maris también de los yankees. Pues Aaron Judge contestó a preguntas y dijo los récords están para romperlos es solo un récord sería emocionante para el juego si saliera y consiguiera 63 o más veremos qué pasa. Estamos básicamente arrancando la segunda pata de la temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas y Chohei Otani cerró la jornada del miércoles con 35 honrones el más reciente fue el lunes contra Michael King de los yankees Otani ha estado al rojo vivo recientemente bateando para 429 de 28 de 28 con 4 honrones y 8 carreras impulsadas durante sus últimos 7 desafíos cabe señalar que Aaron Judge tenía un ritmo similar en el 2000 al del 2012 perdón este año Aaron Judge para hacer la oración correcta este año Aaron Judge tenía un ritmo similar al del 2022 cuando se estrelló con la pared del jardín derecho del Dodger Stadium el 3 de junio Aaron Judge corrió las bases por primera vez desde esa lesión el miércoles y ha estado tomando práctica de bateo en el terreno además de realizar un trabajo defensivo ligero los números de Aaron Judge se han congelado en 19 bambinazos en 49 partidos todavía lidera su equipo en honrones y en carreras impulsadas lo que habla de la poca producción ofensiva del resto de los jugadores de los Yankees y obvio que le gustaría tener otra oportunidad de batear 62 o más cuadrangulares en futuras temporadas al momento Otani ha logrado manejar la creciente atención con facilidad y tal vez eso le beneficiaría de seguir el ejemplo de Aaron Judge la temporada pasada Aaron Judge se centró principalmente en ayudar a los Yankees a ganar el partido y afuera al bateo la presión de la persecución de la marca de Buelacerca no pareció impactarle hasta que llegó a los 50 cuadrangulares hay un aspecto del juego de Choje y Otani que a Aaron Judge le gustaría tomar prestado y no es su capacidad para lanzar precisamente Aaron Judge dijo que le gustaría como trabaja Otani la parte inferior de su cuerpo intenté dar un pequeño golpecito con el pie como él hace el otro día estuve hablando con Anthony Volpe durante el juego y le dije así es que como quiero que sea mi golpe en el pie como él aún no lo he dominado aún me quedan un par de años dijo con cierta humildad Aaron Judge demostrando la admiración que le tiene al nuevo astro del béisbol de las grandes ligas Choje Otani Alberto Luis Román Morales me contesta a la pregunta que hubiéramos lanzado en el tema anterior de los Yankees y dice así con eso del cap salary estamos bien apretados si fuese yo salgo de Giancarlo Stanton Gleyber Torres Luis Severino y Jock Donaldson cuando en un momento estuvieron prácticamente disponibles todos los campos cortos como Lindor Cody Seager Tritt Turner y Carlos Correa no hicieron nada por tratar de contratarlos lo mismo cuando debieron haber ido tras Luis Castillo el pasado año salieron del batting coach y desde que John Casey llegó ha sido peor increíble este segmento es auspiciado por el lamento Yankee lamento Yankee la tristeza de todos esos fanáticos viviendo el peor año de los Yankees en el béisbol de las grandes ligas en buen tiempo yo yo por eso les digo sean fanáticos de los Dodgers y pare de sufrir mira Alberto Luis Román y todos esos amantes del béisbol de las grandes ligas la pregunta del día es cuál usted cree que pudiera ser el destino de Chojay Otani quien necesita más a Chojay Otani pues aquí hay un ranking básicamente del 1 al 10 de los equipos que el grupo de MLB dot com entiende que pudieran ser los posibles destinos de Chojay Otani número 1 Tampa Bay Rays sólo imaginen a Otani vistiendo el uniforme de los Rays luciría extraño pero si el objetivo principal de Otani es ganar integrarse al equipo que comanda la división más difícil del béisbol sonaría lógico sin embargo los Rays han estado pasando aceite últimamente y parecen tener una clara necesidad de adquirir refuerzo muchos de los bateadores que ayudaron al club al tener un inicio histórico de temporada Wendell Franco Taylor Wals José Ciri Josh Lowe etcétera se han enfriado en las últimas semanas con respecto a la rotación Drew Rasmussen está oficialmente fuera por el resto del año uniéndose a Jeffrey Springs la salud de Taylor Glasnow parece ser un tema siempre y el novato Touch Bradley aunque tiene un futuro brillante está teniendo problemas con su año de debut adquirir a Chohei Otani y Tampa hoy tiene los prospectos para lograrlo le otorgaría un impulso enorme a la alineación y a la rotación en donde se jugarían o más bien donde se juntarían con el candidato al Cy Young Shane McLachan Otro posible destino es los Phillips de Filadelfia Si hablamos primero de la ofensiva con Rick Hoskins fuera por el resto de la temporada Filadelfia ha tenido inconvenientes en llenar ese vacío en mundo Sosa Cody Clemens y Derek Hall son algunas de las opciones que han probado pero si Bryce Harper se muda a la primera base el puesto de bateador designado quedaría libre para Chohei Otani en cuanto al picheo se suponía que Andrew Painter sería el quinto abridor pero ahora estaría rumbo a la cirugía Tommy Young de llegar Otani se uniría a Aaron Nola Zach Wheeler Tyjuan Walker y Ranger Suárez en la rotación para Alberto Luis Román una alternativa sería los New York Yankees con la segunda nómina más alta del béisbol y la presencia de Aaron Judge y Kerry Cole pues parecería que los Yankees no iban a necesitar un jugador como Chohei Otani pero vaya que si lo necesitan en el lado del picheo Otani podría encajar de inmediato como el tercero en la rotación detrás de Gary Cole y Carlos Rondón sin mencionar a Néstor Cortés Luis Severino y Clark Sumit a la ofensiva los Yankees se ubican en la posición número 22 en las mayores con un OPS de 708 adivinen quien lidera las grandes ligas en OPS Otani con 1.068 si un tiempo si un tiempo estimado o sea sin saber a ciencia cierta cuando regresa Aaron Judge a la alineación de los Yankees Otani llegaría para ayudarlos con eso y luego imagínense a Otani y a Aaron Judge bateando uno detrás del otro en post temporada bueno primero hay que clasificar cuarto posible destino los Bravos de Atlanta este equipo luce como el favorito para ganar la serie mundial actualmente según el grupo de MLB.com pero Otani ayudaría a que los Bravos terminarían de separarse del resto del grupo una alineación con Otani y el venezolano Ronald Acuña en un mismo equipo uno de los mejores jugadores del mundo con uno de los más eléctricos valdría la pena un cambio en cuanto a cómo encajaría en el roster Otani sería el bateador designado y segundo en la rotación por detrás de Spencer Strider si todo funciona tendrían una alineación con Acuña Otani Austin Riley Matt Olson John Murphy Ossie Alves y luego Eddie Rosario o Marcelo Zuna en el jardín izquierdo un posible destino según MLB.com son los Dodgers aunque yo en verdad en los Dodgers no le veo espacio siendo fanático de los Dodgers no creo que Otani tenga espacio en los Dodgers ahora mismo yo no lo quisiera en los Dodgers dicen que es la combinación perfecta un equipo en la pelea que podría beneficiarse de otros bates elite para la recta final hacia la post temporada un equipo que espera estar en la puja por Otani en el invierno un lugar al que le gustaría ir y un club que tiene lo necesario para concretar un cambio ahora ese equipo son los Dodgers los líderes escucha bien Alberto Luis Román los líderes del oeste de la liga nacional no son taneros como otros equipos los líderes tienen la segunda mayor cantidad de victorias en la liga nacional a pesar de tener una rotación que actualmente cuenta con Julio César Urias oremos tres novatos oraciones y pregarias sobre el hombro de Clayton y un montón de cinta adhesiva esos son los Dodgers la realidad ahí se la doy a MLB ese cuerpo multicular de los Dodgers hay que persignarse cada vez que hay juego la diferencia de la mayoría de los clubes este escenario sería un golpe para el otro club que lleva Los Ángeles en su nombre verdad eso es una osadía de su parte llevar ese nombre debería ser Anaheim pero pues se llaman Los Ángeles desde el punto de vista de Los Angelinos podría ser la razón por la que no se lleve a cabo este cambio también esta llegada de Otani pudiera significar la salida del DH JD Martínez en medio de una exitosa campaña y yo por eso es que digo que no veo a Otani en el equipo de los Dodgers otro posible destino es el equipo de los rojos de Cincinnati con un núcleo de jugadores jóvenes liderado por el dominicano Eli de la Cruz el equipo de Cincinnati ha sido uno de los más emocionantes en todo el béisbol este año y que los haría más emocionantes Chojeo Tani la central de la nacional está muy al alcance los rojos están a dos juegos y medio de los cerveceros y no habría mejor manera de inyectarle vida a una escuadra joven como agregar una figura generacional de hecho la llegada de Otani llenaría inmediatamente dos vacíos en los rojos donde podría encajar la alineación como bateador designado y podría convertirse en el ancla en una rotación que contaría otra vez con Hunter Greening y Nick Lodolo en agosto además imagínese a Otani jugando la mitad de sus partidos en el Great American Ballpark que es un estadio que favorece bastante a los bateadores y lo podríamos ver en ese fantástico uniforme City Connect de los rojos de Cincinnati séptimo posible destino para Chojei Otani Gigantes de San Francisco desde el primero de mayo el equipo de los gigantes de San Francisco tiene la mejor foja en las grandes ligas 44 y 24 y está a un juego y medio de la punta del oeste de la liga nacional algunos estaban esperando durante gran parte del 2021 que los gigantes aterizaran otra vez cuando todos se fijaron que esa teoría no aplicaba en ese caso San Francisco había conseguido 107 victorias San Francisco también demostró el invierno pasado que están dispuestos a invertir lo que sea para agregar a la pieza que ratifique su etiqueta de contendientes no serán Aaron George ni el puertorriqueño Carlos Correa pero podría ser Otani y un reparto que aunque no es de renombre es espectacular quien ahora estaría en una situación de gran potencial tras las bajas expectativas de los rosters de los angelinos octavo posible destino de Chojay Otani los vigilantes de Teza Teza está dispuesto a invertir en grande para conseguir su primer campeonato fue evidente con los 500 millones que invirtieron en dos figuras para el medio del cuadro interior Corey Seager y Marcus Semien armaron su rotación con lanzadores veteranos en las últimas dos temporadas muertas y si eso no fuera suficiente los texanos realizaron el primer canje de impacto agregando al cerrador cubano a Roddy Chapman desde los reales de Kansas City los vigilantes tienen tres cuartas posibilidades de clasificar a la postemporada no es un hecho de que conquisten el oeste de la liga americana y aseguren su pase directo a la serie divisional con unos todavía peligrosos astros pisándole los talones Otani es una pieza ideal en Texas de varias maneras primero un bateador designado es sin duda el puesto menos productivo del equipo segundo con Jake Cody Grum fuera por el resto de la temporada más el venezolano Martín Pérez y Andrew Heine en un bajo nivel hasta ahora otro abridor de alta categoría encajaría muy bien especialmente en octubre noveno posible destino para Chohei Otani los marineros de Seattle que están actualmente a cuatro juegos y medio del último comodín de la liga americana por debajo de las medias rojas de Boston y los New York Yankees si los marineros buscan clasificar a los playoff un cambio de gran impacto marcaría la diferencia la mayoría sabe que el directivo Jerry Dipoto no tiene miedo para realizar transacciones entonces ¿por qué no una que estremezca? está el hecho de que un canje mediante perdón un canje a mediados de temporada le daría a Seattle la oportunidad de convencer a Otani que renueve en el invierno los marineros definitivamente necesitan la producción de Otani como bateador designado cuyo promedio y porcentaje de envasar se ocupa el último lugar en las mayores la efectividad de sus abridores está entre las mejores en las grandes ligas pero siempre hay espacio para un talento como el de Otani y décimo y último posible destino de Otani Baltimore's Orioles la oportunidad de Baltimore puede ser ahora este año y con el equipo adueñándose de la cima del este de la liga americana ya no es hora de ser pacientes especialmente teniendo en cuenta que el equipo puede ofrecer una cantidad de fichas por Otani que no incluyan a Adley Rushman Gunnar Henderson ni el cotizado prospecto Jackson Holiday el adquirir a Otani resolvería dos de las mayores interrogantes en los Orioles un As y un Bate de ese calibre y harían del Camden Yards el centro del universo beisbolero en una división que está bien al alcance para Baltimore con Otani en su fila tendrían una gran oportunidad de llegar a la serie mundial pero estos son posibles destinos al final del día usted sabe que puede pasar que Otani se quede jugando en Los Angelinos de Los Angelinos me escribe Ad García bueno tengo varios comentarios Ad García dice los New York Yankees no tienen que dar por Otani mira mira eso Alberto Luis Román dice Ad García que los Yankees no tienen nada para ofrecer por Otani dice Ad que los Dodgers o San Francisco pueden ser los destinos finales de Otani y que no pare más ahí Alberto contesta y dice que todos los equipos que actualmente son contendientes a llegar a la serie mundial necesitan de lanzadores que sean dominantes el plus de Otani como designado sería analizar cómo están produciendo los DH de esos equipos contendientes y ahí se podría analizar a qué equipo le convendría o a qué equipo ayudaría más Otani Ad García dice deja eso no quieres a Otani a quién le amar con dulce cómo no vas a querer a Otani bueno es que yo explico lo siguiente y esto yo lo discutí ayer fuera del aire con Mario Rodríguez saludo a Mario allá en Equity Mortgage en Caguas ok la rotación de los Dodgers es un asco aún así ganamos juegos pero es un asco Julio Urias si gana juegos es un milagro Clayton Ketcher obviamente no está en su mejor año sus mejores años posiblemente ya pasaron pero en la posición de DH los Dodgers tienen posiblemente el mejor designado de las grandes ligas en estos momentos en la figura de J.D. Martínez el mismo J.D. Martínez que ayudó a los tramposos medias rojas de Boston a ganar el campeonato de la serie mundial hace unos años atrás donde también en el line up estaba Mookie Betts entonces yo no yo no sacaría a J.D. Martínez del line up por Otani y mucho menos a sabienda de que los Dodgers tienen la capacidad que en el invierno cuando Otani se declare agente libre a fuerza de billetazo puedan recibir a Otani sin haber tenido que ceder nada a cambio es simple la ecuación es simple con el equipo flojo que tenemos estamos en el segundo lugar de la Liga Nacional deja a Otani por allá él va a ser agente libre al final del año lo recibimos como agente libre y ya ahí vemos si repetimos a J.D. Martínez o no o dejamos libre pero en estos momentos para la temporada actual aparte de que no es cierto que Otani al pasar del año se ve mejor como lanzador Otani sigue siendo un extraterrestre ofensivamente pero como lanzador el tiempo pasa y cada vez la actuación de Otani es peor los números de efectividad de Otani se han elevado entonces realmente ustedes creen que si Otani fuera tan bueno como para él solito llevar un equipo al campeonato los angelinos fuera un equipo tan malo y Otani no está solo en los angelinos Otani tiene a Mike Trout a otro que consideran un animal del béisbol de las grandes ligas y por qué ellos no ganan si son tan buenos peloteros díganme por qué no ganan los angelinos ayer Mario Rodríguez de Equity Mortgage en Caguas me decía que la prueba que deberían hacer los angelinos es despedir al dirigente a ver porque con el equipo que tienen los angelinos cualquiera pensaría que el equipo debería empezar a ganar el juego pues él dice que la prueba que deberían hacer los angelinos antes de cambiar a Otani debería ser despedir al dirigente para ver si el punto mío se comprueba de que ellos son buenos equipos malos o si es un problema de que el dirigente de los angelinos no sirve pero mientras eso sucede al momento mi punto de vista es que Otani así como mismo Aaron George son buenos en equipos malos ¿cuántos campeonatos lleva Otani? ¿cuántos campeonatos lleva Mike Trout? ¿cuántos campeonatos lleva Aaron George? son buenos en equipos malos ese es mi punto de vista dice Alberto Luis Román ayer te escribí que Otani no va a salir de Anagen segundo el dueño aparentemente fue enfático en decir que de cambiarlo no sería a ningún equipo de la costa oeste y no solo los Yankees ningún equipo tiene algo que satisfazga a Anagen tras la salida de Otani en un posible cambio y ayer te dije y lo repito el riesgo que se corre el dueño de los angelinos es quedarse sin la soga y sin la cabra dejando Tani a un lado ayer el equipo de los Orioles de Baltimore vencieron vencieron a los poderosos Dodgers de los Ángeles ocho carreras por cinco para así asumir el liderato de la división este de la liga americana por primera vez en la temporada tres carreras impulsadas de Ramón Urias evitaron lo que hubiera sido su primera barrida al equipo de Baltimore Gardner Henderson conectó un honrón en dos o tres carreras Urias pegó dos dobles por los Orioles 58 y 37 Tampa Bay perdió cinco por una frente a los vigilantes de Texas Baltimore tiene marca de 50 victorias y 30 derrotas luego de un inicio de 8 y 7 mientras que el equipo de Tampa Bay ha perdido 11 de sus últimos 14 encuentros los poderosos Dodgers han ganado 8 de sus últimos 10 ganaron la serie como quieran los Dodgers pero Baltimore no ha sido barrido en una serie desde mayo del 2022 2022 quien perdió el juego te lo decía ahorita Alberto Julio Urias 7 y 6 permitió 8 carreras igualando el récord de carreras permitidas en su carrera las las 8 carreras limpias del zurdo de 26 años fueron las peores de su carrera y esto ha sido así todo el año todo el año todo el año un juego malo pobre de Julio Urias 5.02 de efectividad para Julio Urias ayer los Piratas de Pittsburgh le ganaron 7 por 5 a los guardianes de Kibland el equipo de dije que Tampa Bay peleó con Texas el liderato de Baltimore es por promedio Tampa Bay juega para 60 y 39 tiene más victorias pero también tiene más derrotas Baltimore juega para 58 y 37 menos victorias menos derrotas y por promedio Baltimore está de líder por promedio San Luis le ganó 6 por 4 a los Marlins de Miami el San John Sandy Alcántara 3 victorias 9 derrotas efectiva de 4 punto 70 el equipo de los Astros de Houston le ganó 4 carreras por una a los Rockies de Colorado de Talita la Vera los Atléticos de Oakland volvieron a vencer esta vez por la mínima 6 por 5 a las medias rojas de Boston igual de los dos equipos que están en sótano del este del americano es más flojo Milwaukee venció 5 por 3 a los Phillies de Philadelphia los padres de San Diego blanquearon 2 por 0 a los Toronto Blue Jays la derrota para José Orlando la máquina Berríos juega para 8 y 7 3 punto 39 la efectividad de Berríos los angelinos de los ángeles le ganaron a los yankees 7 carreras por 3 Carlos Rondón otro pitcher flojo que tienen ahí los yankees 0 victorias 3 derrotas 7 punto 36 de efectividad en el caso de los rojos de Cincinnati ganaron por la mínima 3 por 2 frente a los gigantes de San Francisco juego salvado para Alexis Labrea Díaz 27 juegos salvados para el cerrador puertorriqueño los New York Mets le ganaron 5 por una a las medias blancas de Chicago los D-backs le ganaron 5 por 3 a los bravos de Atlanta los cachorros de Chicago 8 por 3 a los Nationals de Washington los Tigres de Detroit por la mínima 3 por 2 frente a los Reales de Kansas City y los mellizos de Minnesota los Body Twins le ganaron 6 por 3 a los marineros de Seattle la victoria en ese partido para el puertorriqueño Emilio Pagán 4 victorias apenas una derrota 3.48 de efectividad para el lanzador puertorriqueño Emilio Pagán Pagán